Desde el sur de la Florida, primera presentación de Messi en casa en partido de Major League Soccer y hoy se juega la segunda final de las próximas once en el calendario. En el otro lado de la cancha, los dirigidos por Gary Smith vienen en búsqueda de tres puntos y un poco de revancha. Es la jornada 29 de Major League Soccer. Es Inter Miami contra Nashville en vivo y en directo por Apple TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Drag Pink Stadium. Eduardo Vizcayar y quien les habla, José Hernández. Una tarde calurosa de verano, sabrosa, con una de esas once finales que tiene que jugar el Inter Miami Vizcayar. Una semana con tres partidos. Partido clave el día de hoy. Llega la indicación de Chris Benson. Se mueve la pelota de la bomba central del Drag Pink Stadium en Fort Lauderdale. No vamos a vivir este partido. De los inconvenientes de la temporada, de la dosificación en el partido. Perdió la pelota a Roya. Le pega de derecha a Muell. Sí, hay un desvío. Hay tiro de esquina. Será el primero. El primero para Nashville. Antiene la presión Nashville. Abajó McCarthy. Se junta de primera con Leal. Leal la sigue teniendo. Levantó el servicio dentro del área. ¡El remate! Así de fuerte le pegó Meier. Saque de meta. Estaban reclamando mano, pero el árbitro muy cerca de la acción, el señor Penso. Indica que fue con el hombro. Tocó hacia atrás. Por accidente, me parece confusión en el fondo. No puede salir bien, Miami. Lo perdió Inter Miami. Tensión. Le va a pegar Bumperi. A dos tiempos. Messi con el balón en tres cuartos de cancha. Messi lo bajaron. Falta sobre Leo. Sí, señor. Le dejaron el recuerdo. Y Anunga dice... Sí, sí. Fue Brian Anunga. El camerunés. Sí, sí. Usted le dice el árbitro. Messi cobrando el tiro libre. Atención con esto. Pasado al servicio para intentar llegar con Sergio Busquets. ¿Qué dice el árbitro? Saque de portería. Sí. Kriptsov había jugado la semifinal y después de eso... Eso lo vi hasta con la boca de costado lo que le dijo. Sí. Todos entendimos lo que le dijo. Sí. McCarthy le dejó un planchazo a Busquets. Messi con el balón recibiendo de Jordi Alba. La devolución para Jordi por el lado izquierdo. Se juntan los ex Barcelona. Messi batallando. Falta de Leo, dice el árbitro. Falta o faltita. Bueno, la reacción del público. Faltita. Bueno, pero por el hecho de que comienza... Leo. Atención con esto. Leo tiene el balón en la medialuna. Messi la va a compartir con quien? Con Robert Taylor. No, le va a pegar de zurda. Lo bloquearon. Sí, bloqueado el remate por Mayer. El duelo que se traen Mayer y Messi, ¿eh? Sí, sí. Ahí quizá Messi con la marca tan encima. ¿Quién más por allí? Cifuentes que juega en Los Ángeles. Es grueso. Cuidado. Atención, la reacción de Jordi Alba. Tocó para Gómez. Jordi. No, no quiso compartir la pelota Jordi Gómez. O mejor dicho, Jordi Alba. Ahora la tiene Taylor. Taylor se anima. No, tampoco. La ganó a Nunga. Le cuesta salir desde el fondo a Nashville, Vizca, ¿eh? Las piezas están todas muy bien tomadas y ha dispuesto sobre los puntos importantes del campo Nashville una situación a veces hasta de dos contra uno. Porque hay mucha movilidad y Mayer me apela eso, a que el rival se canse o no tenga una buena cobertura en alguna jugada o un momento de inspiración. Messi se escapa de la marca de Anunga por el cintro para Taylor. Robert Peguel le pegó. Arriba. Arriba del traveseño. Una jugada milimétrica. Pedía Movica. Y pedía la devolución Messi, que se queja ante Taylor, al cual realmente desde el primer partido lo ha potenciado mucho. Igual estaba un poco tapado el pase, pero pudo haberse dado. Es decir, que comienza la jugada en ese lugar de media punta. Y a una pelota de Messi. Taylor la bajó. Taylor resulta. Le movieron el arco a Robert Taylor. Le movieron el arco a Robert Taylor. Vizca. La más clara de Miami en el primer tiempo ya sobre el filo, sobre la hora, aunque se van a agregar varios minutos. Antonella ya nos va a confirmar cuánto se va a agregar. Leal para Pumbury. Lo bajaron a Pumbury. Falta de Diego Gómez. Y lo vamos a pintar de amarillo. La gente se enoja con el árbitro porque no vio la supuesta falta anterior sobre Jordi Alba. Y Gómez fue muy fuerte. Pero me parece que había ido a la pelota. Y tocó el balón. Pintazo final de los primeros 48 minutos con los tres agregados. 0-0 por ahora. Se vuelve a mover la pelota de la bomba central del Dragpin Stadium. Levanta la pelota. Parecía Schaffelberg. La baja para Hanni Mukhtar. Le pega Hanni Mukhtar. Y acaban de ingresar y ya se involucraran en el partido, Vizca. Y sí, porque es un equipo muy directo este. Es un equipo incómodo. Un equipo al cual es difícil llegarle. Fafa gira. Cae. Falta. Sí, falta, dice el árbitro. Es que le corta mucho el partido. También hay roce, pero le corta mucho el partido. Y va a haber una amonestación para Té. A María. ¿A quién otra interacción? A Sergio Busquets. A Sergio Busquets, Antonella. Se la regresó a Facundo Farías por el centro con Jose Martínez. Busquets que la tiene. Ahora Leo. Leo le va a pegar de zurda. Leo le va a pegar. Pedía en mano. Le pega Facundo Farías también. Y no pudo. El rebote le cae a Schaffelberg. Remate acrobático. Pero Miami recuperó bien la pelota y le dio velocidad. Le dije, se abre el partido. Muctar, Muctar. Cae en el área. La barrida a tiempo. La barrida a tiempo de Kamal Miller. Señora barrida, eh. In extremis del canadiense. Si es que Miami ha decidido empezar el partido con un poco más de calma. Y ahora acelerarlo. Messi con el balón. Leo. Lo bajaron a Leo. Lo bajaron a Leo. Sí, señor. Me lo van a pintar de amarillo. Lo pintamos de amarillo. Tiro libre para Inter Miami. Y ojo al tiro libre ahora. Es zona Messi. Un poquito quizá más abierto de lo que le gustaría al 10. Pero rompen el uno contra uno. Leo de zurda. Leo le pegó. Pánico. Justo donde estaba Pánico, eh. Es que Messi especula allí con el movimiento del arquero para cubrir el palo de la barrera. Perdió la pelota el Inter Miami. Fue a apretar un poco ahí Aníbal Godoy. El rebote para Diego Gómez. Buscó rápido Facundo Farías que le pega de derecha. Pánico deja el rebote. Y ahora Jordi. ¿Para quién? Para Messi. Muctar. Y Farías atrevido cambiando. Atención con esta de Schaffelberg. Schaffelberg solito por la mano izquierda. Para cantar el primero. Schaffelberg aguanta. Schaffelberg le pega. Le pegó. Callender. Callender en el fondo. Vika. Porque ahí está ese arquero. Cuando tiene que aparecer aparece toda la experiencia para evitar el disparo de parte de Jedlin. Robó. Se equivocó Busquets. Arranca Mukhtar. El alemán. Jugó para Fofo. Fofo está habilitado. Fofo para Mukhtar. A ver cómo termina esto. Mukhtar le pega. Mukhtar le pega. Gol. Gol. Posición adelantada. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale lo del Fofo. A mí me pareció eso. Pero. Ahora el centro con el catracho. ¿Qué se va a animar? Pégale David. No, no se animó. Cayó David. La tiene Faría. Faría sí se va a animar. Arriba. Me pareció falta sobre Ruiz. ¿Te parece? Todavía estaría ahí. Vika. Bueno. En esos resultados, ¿no? Falta de Avilés. Lo van a molestar. Me lo van a pintar de amarillo a Tomás Avilés. Venga para acá. Cuarto amonestado por parte del Inter Miami. Tienen cartulina amarilla también Jordi Alba, Sergio Busquets y Diego Gómez. Muy bien. Leo Messi con el balón. Leo cae. Lo bajó. Falta. Tiro libre. Lo pintamos de amarillo. A Jack Mayer. Es que no estaba bien armada la defensa de Nashville. Momento crucial del partido. Leo le pegó. Leo le pegó. Y saltó la barrera a tiempo. Vizca. Tiro de esquina. La barrera muy alta. El tercero para Inter Miami. La barrera muy alta. Muy difícil por allí. Y el Inter me parece que se dosificó demasiado, José. Se guardó para reaccionar en el final y por ahora no hay reacción. Atención a Schaffelberg que tiene la pelota. Quiere levantar el centro y reclama una mano. Schaffelberg, pero hay tiro de esquina para Nashville. A ver. La pregunta es si es afuera o dentro del área. Sí, está adentro. Nada. Nada. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego.